El Ayuntamiento de Chiclana ofrecerá 46 plazas en su oferta de empleo público. Así lo han anunciado hoy la Delegada Municipal de Personal, Carmen Jiménez, y el Delegado Municipal de Policía Local y Seguridad, José Manuel Vera. La Delegada de Personal ha explicado que estas plazas no se han sacado al azar, sino trabajando con la Junta de Personal y el Comité de Empresa, teniendo en cuenta las jubilaciones que se han producido y los puestos que hay que cubrir. El Delegado de Policía Local y Seguridad ha destacado que las ocho últimas plazas aprobadas para esta oferta de empleo público vienen generadas por la jubilación de diversos agentes de la Policía Local. Saludos, tiempo para abordar la información de Chiclana. Señalamos a continuación en titulares algunos de los contenidos que desarrollamos posteriormente. El Ayuntamiento ofrece 46 plazas en su oferta de empleo público. Las últimas ocho plazas se han aprobado esta semana y se destinan al cuerpo de la Policía Local. El consistorio no sacaba plazas de nuevo acceso en la oferta pública de empleo desde 2011. La Delegada Municipal de Turismo, Ana González, muestra su satisfacción por la acogida del municipio Enfitur, donde ha presentado su oferta turística, incluyendo la nueva página web de turismo y la segunda edición del Concert Music Festival, manteniendo reuniones con turoperadores nórdicos y empresarios interesados en invertir en la ciudad. La Delegación de Juventud abre el próximo lunes la inscripción para un nuevo curso de animación turística. Esta iniciativa se desarrollará del 11 de febrero al 11 de abril en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox y contará con un total de 20 plazas. La Delegada Municipal de Cultura, Pepa Vela, presenta las exposiciones temporales que acogerá el Museo de Chiclana este año. Todas las muestras están relacionadas con la ciudad, con personajes tan ilustres como García Gutiérrez, Leonardo da Vinci o García Lorca, y con el propio Museo de Chiclana o el Museo del Prado. El circuito Manuel Genemente de Motocross, ubicado en el Cordel de los Marchantes, acogerá este domingo a partir de las 9 y media de la mañana la primera prueba del Campeonato Interprovincial Sevilla-Huelva-Cádiz. El precio de las entradas es de 5 euros, salvo para menores de 10 años, cuya entrada es gratis. El Ayuntamiento ofrece 46 plazas en su oferta de empleo público. Las últimas 8 se han aprobado esta semana y se destinan a la Policía Local. El consistorio no sacaba plazas de nuevo acceso en la oferta pública de empleo desde 2011. El Ayuntamiento de Chiclana ofrecerá un total de 46 plazas en su oferta de empleo público. Así lo han anunciado la Delegada Municipal de Personal, Carmen Jiménez, y el Delegado Municipal de Policía Local y Seguridad, José Manuel Vera. En diciembre de 2018 aprobamos 28 plazas para esta oferta de empleo público, de las cuales 2 eran de promoción interna y 26 de nuevo acceso, que llegaban para sumarse a las 10 de promoción interna que se habían aprobado antes del verano, ha explicado la Edil, quien ha indicado que las 8 plazas que restan se han aprobado esta semana en la Junta de Gobierno Local e irán destinadas íntegramente al cuerpo de la Policía Local. De las 28 plazas aprobadas en diciembre, algunos de los puestos requeridos se destinan a personal funcionario, que son psicóloga, 2 de policía, 4 de auxiliar administrativo, 1 de técnico de administración general y 1 de promoción interna para intendente. Las restantes son para personal laboral, y hay 5 plazas de portero cuidador, 7 de auxiliar administrativo, 1 de administrativo, 1 de ingeniero de caminos, canales y puertos, 1 de ingeniero técnico de obras públicas, 1 de ingeniero técnico industrial, 1 de arquitecto, 1 de técnico de recursos paisajísticos y 1 de promoción interna de oficial de primera electricista. La delegada de personal también ha explicado que estas plazas no se han sacado al azar, sino trabajando con la Junta de Personal y el Comité de Empresa, teniendo en cuenta las jubilaciones que se han producido y los puestos que hay que cubrir. Lo que queremos es que con este montante total de las 46 plazas, lo que queremos es dar un buen servicio a la ciudadanía. Chiclana se merece que este ayuntamiento tenga un número de personas trabajando, da un servicio de calidad, tanto es así que las pasadas semanas, o sea, en los meses anteriores y concretamente también esta semana, también hemos publicado una bolsa de trabajo, es decir, hemos sacado una bolsa de trabajo de auxiliar de turismo, hemos sacado una bolsa de trabajo de psicólogo, de trabajador social y de educador, con lo cual, con estas cuatro bolsas, junto con las 46 plazas que vamos a sacar en oferta de empleo público, lo que queremos es mejorar y dar un buen servicio a la ciudadanía, que es lo que se merece este pueblo y este municipio de Chiclana de la Frontera. El delegado de Policía Local y Seguridad ha destacado que las ocho últimas plazas aprobadas para esta oferta de empleo público vienen generadas por la jubilación de diversos agentes del cuerpo de la Policía Local, reseñando que se está de enhorabuena por la ampliación de la plantilla, que juzga como uno de los retos y compromisos del equipo de gobierno, ya que la plantilla de la Policía Local está mermada por la edad y el número de efectivos. Ese recorrido casi final, porque todavía nos quedan plazos por delante o etapas que cubrir, pero ya podemos decir que estamos de enhorabuena, que por fin van a haber nuevas plazas de creación, que este gobierno cree en el servicio público de calidad y para ofertar un servicio público de calidad hay que tener unos buenos profesionales al frente. Esta ciudad tan grande, esta ciudad que cada vez es más complicada de gestionar, necesita para ello a grandes profesionales y un equipo humano de calidad, pero también adecuado en número. El delegado ha recordado que el pasado diciembre se puso en marcha desde el Gobierno Central el decreto de jubilación anticipada, algo que ponía al ayuntamiento en un contexto complicado. Vera entiende que el equipo de gobierno ha hecho la tarea, agradeciendo el esfuerzo de la delegación de personal por su firmeza y templanza en las negociaciones, que muchas veces, reseña, han sido duras. La delegada municipal de turismo, Ana González, ha mostrado su satisfacción por la acogida del municipio Enfitur, donde ha presentado su oferta turística, incluyendo la nueva página web de turismo y la segunda edición del Concert Music Festival, manteniendo reuniones con turoperadores nórdicos y empresarios interesados en invertir en la ciudad. La delegada municipal de turismo, Ana González, ha valorado las dos jornadas de trabajo que el alcalde y la responsable del área han llevado a cabo durante las jornadas de miércoles y jueves Enfitur. González ha destacado que han sido dos días muy intensos de presentaciones y reuniones, pero muy satisfactorios, puesto que Chiclana ha mostrado todo su potencial turístico en uno de los escaparates más importantes del mundo. En cuanto a la presentación de Chiclana en el stand de la provincia de Cádiz, la delegada de turismo ha resaltado que la nueva página web ha tenido una gran acogida y será un revulsivo, apuntando que a falta de maquetación y trabajos previos de cara a su puesta en funcionamiento, ha gustado mucho el diseño visual que tiene y la división en apartados temáticos. Muy contenta, muy satisfecha, estamos muy satisfechos de la presencia que ha tenido Chiclana en Fitur, porque la verdad es que yo creo que ha tenido más cuerpo que nunca y nos ha acompañado, yo creo, más gente que nunca. La verdad es que hemos estado presentes miércoles y jueves, ha sido una jornada dura, pero yo creo que el balance ha sido muy positivo. Ayer presentábamos desde las diez y media de la mañana que empezamos con la presentación del catamarán, por la empresa Albarco, y a continuación estuvo la ETC, que también estuvimos presentes en su presentación, y finalmente la presentación de Chiclana a las dos menos cuartos, que la verdad es que fue un éxito. En relación a la segunda edición del Concert Music Festival Santi Petri, que se desarrollará del 6 de julio al 1 de septiembre en el poblado Almadravero, Ana González ha indicado que se trata de la gran apuesta de Chiclana en Fitur. Nos sorprendió la gran cantidad de personas que asistió a la presentación del evento, entre ellos empresarios turísticos, gerentes de inmobiliarias y promotores de Chiclana, ha comentado la responsable del área, quien ha añadido que lo más impactante es llegar a la estación de Atocha y encontrar una pantalla gigante con imágenes de Chiclana y del Concert Music Festival, así como ver la expectación que se creó tanto en el hotel como en el stand de la provincia de Cádiz de cara a la presentación de Chiclana. González subrayó que se han editado 5.000 folletos informativos y revistas de gran calidad sobre este evento musical, en el que se habla del concert y de la oferta de Chiclana y de empresas turísticas. González apuntó que la presencia de Chiclana en Fitur no se ha limitado a los actos de presentación de la ciudad, el concert o el nuevo catamarán de albarco.com, puesto que el alcalde y la delegada de turismo han mantenido varias reuniones con distintas empresas del sector, entre ellas un turoperador nórdico, una empresa de análisis sobre las personas que visitan el municipio y dos empresas interesadas en invertir en Chiclana. Seguimos nuestro recorrido informativo. La Asociación de Empresarios de la Costa de Cádiz, AECA, ha dado a conocer distintas novedades en Fitur. Creo que a nivel turístico pocas provincias tienen actualmente, ya no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España y más allá, diría yo, pues tanta proyección como la provincia de Cádiz y eso es gracias al trabajo de los empresarios, de los empleados también, de las administraciones y al esfuerzo de promoción también del Patronato Provincial de Turismo y de la Diputación. Decía que creo que sería casi imposible concebir este fenómeno de la oferta turística de Cádiz sin lo que han llegado a día de hoy a significar nuestras empresas. El destino Cádiz, como provincia, es especial por ese aporte determinante de todos y nuestras instalaciones son una parte esencial a día de hoy de la imagen de la provincia de Cádiz. Unas instalaciones que generan riqueza y empleo, son más de 2.500 puestos de trabajo de forma directa durante la temporada, cada año más fijos y fijos discontinuos en aquellas instalaciones que no tienen todavía permanencia y un aporte, por tanto, muy importante a la economía de la provincia. Diferentes personalidades de medios y organizaciones gubernamentales de la provincia de Cádiz han presentado este nuevo portal que permitirá ofrecer todos los contenidos y actividades que se desarrollan a través de las empresas del litoral gaditano. Más de 126 empresas de distintas modalidades que lo que hacen es convertir a nuestro litoral en un turismo más allá también de sol y playa, ya que permite compaginar ese ocio desde distintas modalidades para todo tipo de público, pequeños, mayores, con actividades de todo tipo, pero sobre todo ofrecer un servicio cada vez de más calidad y de mayor profesionalidad. Si algo permite hoy aquí relanzar esta imagen es que hoy se convierte, como digo, en un atractivo más de nuestras playas y, por tanto, de todo lo que supone el litoral gaditano, que es un litoral, además, inigualable y que sigue siendo, además, incomparable para poder seguir mostrando a todo el mundo de forma clara y, para nosotros, convierte, además, en algo especial esa unidad de todos y cada uno de vosotros para ofrecer un servicio de más calidad a todos los usuarios, a todas las personas que nos visitan. Este portal multimedia es el resultado de una renovación y transformación del sector que, en palabras de la Presidente Irene García, suponen un compromiso con nuestra tierra y rompe la brecha de la estacionalidad turística. La Delegación de Juventud abre el próximo lunes la inscripción para un nuevo curso de animación turística. Esta iniciativa se desarrollará del 11 de febrero al 11 de abril en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox y contará con un total de 20 plazas. El delegado municipal de Juventud, José Alberto Cruz, y el gerente de Noesis Formación SL, Jesús Martín, han presentado el curso de animación turística que se desarrollará del 11 de febrero al 11 de abril los lunes, martes y miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde en las dependencias del Centro de Iniciativas Juveniles Vox. Las personas interesadas en tomar parte en esta acción formativa podrán cursar la inscripción en el propio Centro Vox desde el próximo lunes 28 de enero hasta el 2 de febrero. Habrá un total de 20 plazas disponibles. Entre los requisitos para poder optar a una de ellas destacan tener más de 18 años, ser socio del Centro Vox y no haber participado previamente en este tipo de iniciativas. La formación en el sector turístico, obviamente, aquí en Chiclana es fundamental, es una prioridad, porque es precisamente el turismo el motor principal económico de nuestra ciudad y por ello queremos que nuestros jóvenes estén totalmente preparados a la hora de tener una entrevista de trabajo en una de las empresas que se dedican en Chiclana, tanto en la hostelería como en la hotelería. Este nuevo curso llega para sumarse a casi el centenar de acciones formativas que desde nuestra llegada al equipo de gobierno hace casi cuatro años hemos desarrollado para los jóvenes de Chiclana. Por su parte, Jesús Martín ha agradecido al Ayuntamiento su confianza en nosotros, ha dicho, y su apuesta por los centros de formación. Las clases las impartirá la licenciada en Artes Escénicas, Rosa Romero. Es un trabajo complicado y un trabajo que tiene que estar muy organizado y eso es lo que queremos enseñarles dentro del curso. En principio, hay una parte teórica, pero lógicamente queremos que sea todo lo más prácticamente posible. Vamos a hablar de las estructuras funcionales de un departamento, lo que es la animación, lo que son los responsables, lo que son los animadores, cómo se organizan, cómo se desarrollan y cómo se controlan las actividades. Pero, aparte, tenemos un... Como la profesora es licenciada en Artes Escénicas, entonces ella va a hacer muchísimo hincapié en lo que son las Artes Escénicas. Chiclana es un yacimiento de empleo perfecto en el sector turístico, por lo que es muy importante este curso de animación, ya que tiene salida laboral. Ha resaltado el gerente de Noesis Formación, quien ha añadido que también son muy importantes el idioma y la empatía. El concejal popular José Manuel Lechuga estima que el PSOE carece de estrategia para abordar el turismo en la ciudad. Lechuga entiende que el ayuntamiento está teniendo un pésimo papel en Fitur. Los populares defienden la necesidad de que los turistas que se alojan en el Novo conozcan también el resto de la ciudad e inciden en la importancia de potenciar la formación. El Partido Popular insiste en dos aspectos muy importantes. Llegó hace tiempo el momento de Novo Santipetri, llegó el momento que nos lanzó, que fue nuestra playa, nuestro turismo de sol y playa. Ahora hay que potenciar Chiclana, hay que potenciar el centro como arma y como instrumento turístico. Y sobre todo hay que potenciar la formación para que los chiclaneros tengan en este sector, tengan en este motor de la economía local, como es el turismo, un puesto de trabajo, una oportunidad de desarrollo personal, una oportunidad para sacar adelante a sus familias. La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, ha presentado las exposiciones temporales que acogerá el Museo de Chiclana este año. Todas las muestras están relacionadas con la ciudad, con personajes tan ilustres como García Gutiérrez, Leonardo da Vinci o García Lorca, y con el propio Museo de Chiclana o el Museo del Prado. La delegada municipal de Cultura, Pepa Vela, y el director del Museo de Chiclana, Jesús Romero, han presentado las exposiciones temporales que acogerá el museo durante este 2019, que rondarán la veintena aproximadamente. Por lo que respecta a las exposiciones temporales, siguen abiertas al público y se hizo carne el niño Jesús en la imaginería andaluza hasta el 10 de febrero. Ellas pintan las mujeres como sujeto del arte hasta el 10 de marzo y la muerte en la antigua Roma hasta el 24 de marzo. La primera exposición novedosa de este 2019 está previsto que arranque el 20 de febrero y se extienda hasta el 28 de abril en el patio, llevando por título de puño y letra manuscritos literarios. Invito a que se acerquen a nuestro museo de la ciudad, que está en la Plaza Mayor, que es gratuito, porque siempre, siempre tendrán una exposición nueva, siempre tendrán nuevos contenidos, visitas que pueden realizar en grupo, también, como vuelvo a reiterar, de forma gratuita, porque somos de los pocos museos con tanto contenido y, desde luego, con muchísima calidad. A esto se unen también conferencias, presentaciones de libros, también incluso hay conciertos. Son numerosísimas las actividades que mes a mes se van llevando a cabo y se van realizando, pues trabajando, como siempre, por la cultura de nuestra ciudad y con un tema, en ese espacio, en ese espacio que tenemos, pues siempre está relacionado con temas de chiclana, con autores de chiclana y siempre para conocer un poco más nuestra historia, como digo. Del 8 de mayo al 9 de junio será el turno de Nadia Consolani, obra plástica, organizada por la Fundación Fernando Quiñones. Esta muestra versará sobre la obra de Nadia Consolani, interesante ceramista y escultora, amante del arte en todas sus dimensiones, así como de la literatura, a la que ha aportado también sus versos. Del 2 de abril al 19 de mayo, el público podrá disfrutar de Quevedo y las musas. La Sábana Santa de Turín, Misterio y Ciencia, será la exposición protagonista del 22 de marzo al 30 de abril. Del 9 de mayo al 16 de junio será el turno de Una pequeña historia de la pintura. Del 10 de mayo al 16 de junio se desarrollará Museo de Chiclana, nuevas adquisiciones. No solamente de exposiciones vive el museo, hay muchas más actividades. Hoy toca presentar las exposiciones temporales, aparte de, por supuesto, la permanente, que como he dicho, siempre está renovándose, siempre apareces por allí y te vas encontrando piezas nuevas. O sea, que lo permanente es permanente, pero eso no quiere decir que sea estático, ni mucho menos. Aún así, una de las inquietudes mayores de la delegación, de cultura, en esta legislatura ha sido dinamizar el museo, dándole la mayor cantidad posible de actividad y en ello estamos. Las exposiciones, nos quedó claro desde el principio, si lo hemos repetido en los últimos años cuando hemos presentado la programación total, no pueden limitarse al ámbito de las artes plásticas, pues el museo no es una pinacoteca, ni tampoco limitarse a la historia que mayormente constituye la exposición permanente de Chiclana, sino que tenía que haber tal variedad que difícilmente a nadie en algún momento no le concernieran en algún momento las exposiciones y se sintiera de algún modo especialmente invitado. Alorca, muestra de postalicas Alorca, será la exposición que acoja uno de los pasillos de estas instalaciones entre el 5 de junio y el 29 de septiembre. Otra de las muestras de las que se podrá disfrutar en verano será Ecos del Prado, la copia como instrumento de difusión del 25 de junio al 15 de septiembre. El patio del museo acogerá del 5 de julio al 25 de agosto García Gutiérrez impreso una muestra bibliográfica. Los otros renacimientos, más que sólo un movimiento artístico, será la muestra que ocupará las salas 1 y 2 del 27 de septiembre al 8 de diciembre. Del 29 de octubre al 1 de diciembre será el turno de Devociones Particulares 2, nuevamente de la mano de la Asociación Parroquial de la Divina Pastora. La Danza de la Muerte, grabados de Holbein, será la muestra que ocupa el espacio de paso desde el 31 de octubre. Ecos del Prado 2, la difusión de las colecciones reales a través del grabado, ocupará el patio del museo desde el 13 de diciembre. Y Ecos del Prado 3, Creación y Recreación, la vigencia de los clásicos, será la muestra que ocupe las salas 1 y 2 desde el 19 de diciembre. Cercanos al fin de nuestro tiempo de información, recordamos en titulares algunas de las noticias abordadas. El Ayuntamiento ofrece 46 plazas en su oferta de empleo público. Las últimas 8 plazas se han aprobado esta semana y se destinan al cuerpo de la policía local. El consistorio no sacaba plazas de nuevo acceso en la oferta pública de empleo desde 2011. La delegada municipal de turismo, Ana González, muestra su satisfacción por la acogida del municipio Enfitur, donde ha presentado su oferta turística, incluyendo la nueva página web de turismo y la segunda edición del Concert Music Festival, manteniendo reuniones con turoperadores nórdicos y empresarios interesados en invertir en la ciudad. La Delegación de Juventud abre el próximo lunes la inscripción para un nuevo curso de animación turística. Esta iniciativa se desarrollará del 11 de febrero al 11 de abril en el Centro de Iniciativas Juveniles Vox y contará con un total de 20 plazas. La delegada municipal de cultura, Pepa Vela, presenta las exposiciones temporales que acogerá el Museo de Chiclana este año. Todas las muestras están relacionadas con la ciudad, con personajes tan ilustres como García Gutiérrez, Leonardo da Vinci o García Lorca y con el propio Museo de Chiclana o el Museo del Prado. El circuito Manuel Clemente de Motocross ubicado en el Cordel de los Marchantes acogerá este domingo a partir de las 9 y media de la mañana la primera prueba del campeonato interprovincial Sevilla-Huelva-Cádiz. El precio de las entradas es de 5 euros salvo para menores de 10 años cuya entrada es gratis. Por lo que respecta al fin de semana las previsiones nos hablan de cielos despejados sin posibilidad de lluvias. Temperaturas entre los 7 y los 19 grados mañana sábado y entre los 9 y los 17 el domingo. El lunes también se espera buen tiempo aunque el martes la probabilidad de precipitaciones alcanza el 80%. Terminamos aquí. Gracias por seguirnos. Buenas noches y feliz fin de semana. ¡Otos! ¡Otos! ¡Otos!